Con esta imagen entraremos de puntillas en el fascinante mundo del maquillaje, sin ánimos de competir, solamente con el propósito de experimentar y conocer otro medio distinto a la pintura tradicional. Con esta imagen entraremos un boceto a lápiz en una lámina de papel en blanco. Con esta imagen entraremos un boceto a lápiz en una lápiz en un sistema de pintura tradicional. Que intentaremos conseguir con los cosméticos que aquí vemos, como son el pintalabios, la sombra de ojos y el colorete, que alguien nos ha facilitado muy amablemente para este único fin. Con esta imagen entraremos un boceto a lápiz en un botón de papel en blanco. El proceso que hemos seguido inicialmente ha sido el de reperfilar con un lápiz el contorno del dibujo para luego colorear el interior y finalmente dar el sombreado. En este cuadro por el tipo de pintura utilizado hemos procurado seguir un orden para no emborronar, pintando primero el fondo para luego ir poniendo encima los distintos elementos. El comportamiento de los cosméticos sobre la piel lógicamente es distinto que sobre el papel, ya que en este último necesita más intensidad de color y es más permanente. Encima del papel hemos comprobado que algunos cosméticos no se pueden borrar sin manchar el dibujo, por lo tanto tendremos que tener sumo cuidado. En los labios no hemos pintado totalmente el interior intencionadamente, dejando algunas zonas en blanco para simular los reflejos. A continuación haremos las sombras del pelo, para ello iremos rellenando los espacios vacíos que corresponda con el lápiz negro de ojos. Apoyaremos la mano encima de la regla para evitar tocar la pintura, ya que tarda en secar y a estas alturas no queremos terminar emborronando. Como podemos ver, la pintura la hemos ido distribuyendo con el dedo, aunque quizá no haya sido la forma más elegante, pero en esta ocasión ha sido el método más adecuado. Finalmente diremos que en este cuadro hemos combinado medios extraordinarios de la pintura, con lo cual hemos mostrado alguna variedad de estilos diferentes que se pueden hacer. Gracias. 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 Gracias.